Hoy hablaremos sobre teoría del color. Veremos la teoría de los procesos oponentes. Llamamos teoría del color a una serie de reglas al combinar color que nos sirven para obtener un resultado deseado en el observador. Pero existe más de una teoría del color. La teoría de los procesos oponentes es una de ellas. Fue propuesta por primera vez por Ewald Herring en 1878. Y esta nos habla de que la visión del color para nosotros es posible debido al emparejamiento de dos sensaciones de color que son contrarias la una de la otra. Es decir, parejas de dos colores donde uno se opone al otro. Entonces, cuando uno de esos dos colores es predominante, ese es el color que vemos. Y si por el contrario, ambos colores están presentes en la misma proporción, veremos el color gris. Herring consideraba que el color amarillo y el blanco eran tan puros o primarios como el rojo, verde y azul. Y las parejas que juntó en su teoría fueron el azul con el amarillo, el verde con el rojo y el blanco con el negro. No obstante, la teoría que propuso Herring no fue aceptada hasta que fue apoyada con experimentos psicofísicos por Orbitz y Jameson en 1957. Como resultado de estos experimentos se sacaron ciertas constataciones que le dan validez a la teoría de los procesos oponentes. Los post-efectos cromáticos negativos. Es decir, que al ver el color azul, rojo o blanco, posteriormente vendrá una sensación de color amarillo, verde o negro respectivamente. El contraste cromático simultáneo, que consiste en que si una figura gris tiene un fondo azul, rojo o blanco, parece que el gris fuera amarillo, verde o negro respectivamente. El círculo cromático, que es que al mezclar dos de estos colores que son pareja, del resultado no se puede reconocer ninguno de estos dos colores. Por ejemplo, no existe un rojo verdoso o un azul amarillento. Y las deficiencias cromáticas. Si una persona padece ceguera de un color, de hecho tampoco puede ver su color oponente en esta teoría. Gracias por ver hasta el final del video. Espero que esta información les sea de utilidad. Y hasta luego.